Muy bien, continuamos en AgriTotalTV, en este congreso tecnológico CREA 2014. Ahora estamos con Rubén Giorgis, él es asesor técnico del CREA Rafaela. Rubén, vos tocaste un tema muy interesante que tiene que ver en qué papel juegan las personas, cómo juegan las personas. Uno muchas veces, quizás por vicio profesional, se va a la producción cuando muchas veces la implementación de las tareas, eso depende de personas, y esas personas hay que tenerlas en cuenta. Contame un poco cómo fue tu disertación. Bien, hicimos foco en la necesidad de hacer un cambio de eje hacia donde dirigimos los esfuerzos para obtener mejores resultados. Y evidentemente que durante muchísimo tiempo, cuando hacíamos focos en lograr más producción y mirar las vacas o mirar los cultivos, la producción no aparecía. Hicimos, precisamente, dio esto a origen el CREA Rafaela, una actividad muy fuerte para hacer foco en las necesidades de las personas, cómo vivían, cómo trabajaban, y a partir de cambiar esos estándares de calidad, logramos un trabajo conjunto entre dueños, empleados y los equipos técnicos que nos permitieron generar, a partir de herramientas de simplificación, un aumento de producción, un aumento de rentabilidad, pero por sobre todas las cosas, bajar fuertemente la rotación de la gente en las empresas. Muy bien. ¿Cómo, para algún empresario o alguna persona que quiera empezar a trabajar en la gestión de las personas, qué consejos le darías, cómo debería empezar a trabajar o cuáles serían los puntos críticos para empezar a identificar? Hay un punto de partida y es un clic. Es hacerse cargo del problema. La gente del CREA y después la región Santa Fe Centro se hizo cargo del problema y a partir de ahí, con un ánimo de escucha, empezó a entender lo que antes se nos pasaba por alto. Y a partir de los compromisos, a partir de la confianza, se generan nuevos compromisos y esos compromisos nos dan siempre buenas respuestas. No antes sin confianza, no antes sin conocimiento previo. Muy bien. ¿Qué diferencia le podés encontrar vos en una agricultura quizás más intensiva a un planteo de tambo donde la gente está todo el día, hay una mayor intensidad de trabajo? ¿Crees que hay diferencias en el manejo del personal de los dos tipos? ¿O se maneja todo más o menos de la misma manera y siempre obtenés buenos resultados mirando esto que vos decís? Los compromisos en las actividades que son de flujo constante, como es la lechería, que los 365 días al año hay producción, hay necesidad de mayor organización de los tiempos de trabajo, que no sean excesivos, de los francos, de las vacaciones, de mejores condiciones habitacionales y mejores condiciones de infraestructura para que la gente trabaje cómoda y pueda descansar bien. Entender y ejecutar estas acciones es lo que transforma empresas generadoras de estrés para dueños, para empleados y para las vacas en un círculo virtuoso de crecimiento, de resultados económicos, pero por sobre todo de aumento de calidad de vida para todos. Y esa es la gran diferencia. Muy bien, Rubén. Me pareció genial para cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.